¡Milky Wishes Way! ¡Ayuda! Debemos detener al sol y a la luna ¡Están peleando! Oigan carnales, la violencia No es buena, mata el alma y la envenena No mames, un sapo rosa No entiendo Yo sí, es que sí entendí la referencia ¡Apárecete, puerca! ¿Eh? ¡What the fuck happened?! No mames Que no os voy a salir aquí, que muchas gracias Si ahorita juegas, ven Espérate, güey No, es que me rompe la madre ¡Ah, madre! No me deja agarrar nada ¡Se enojó la niña! Volveremos a la vieja usanza, güey Juega, güey, juega tú Tú se Kirby, güey ¡Use chingadera, yo no la quiero, ¿no? ¡Un poder! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Pinche castrosa zorra! ¡¿Quién es mi perra?! La verdad es que es una... Ya lo verás en el video ¡Pinche paraguas, güey! Mientras yo te puedo besar, a mí no me falta nada ¡Peter Parker! ¡No, este pendejo! Si hubiéramos jugado Palmington Aún así nos estamos discutiendo todo el mundo, ¿eh? Estás queriendo decir que el poder del paraguas está infravalorado ¡No! Y aparte creo que te defiende de los ataques, güey ¡A huevo! Ya tenemos algo decente ¡A huevo! ¿Otra vez tú? ¡Pinche Big Dick! Me preocupas bien, cabrón El White Dick A mí algo me gusta es el chorizo ¿Qué? ¿Demonios? Que me la come sin pretexto ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, what the fuck! ¿Cómo te sientes ahora? ¡Mucho mejor! ¡Qué chido que ya no me tengas que quitar mis putos poderes, bendito Cristo! Ok, le pita lo divertido el juego ¡Ja! ¡Expropíese! El Kirby bien alucinado, güey ¡Qué asco, güey! La conjuntivitis sabe feo Sabe a sal Yo no me aspeñé que... Es que leer, pues, güey Ya lo compartimos Ya dejé un poco quejado Vaya, no encuentro fallas en su lógica Sí o no ¿Qué es esto? ¡Banda ya no comas! ¡Mamá! ¡Hazle cosquillas! ¡Oh, Jesucristo! ¡Yo me promulgo a ti! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Estoy rezando, güey? ¿Y le estoy pidiendo a Dios? Eso ahí me mató Su falta de fe resulta molesta Con el poder de Jesucristo Me encomiendo a ti, Dios Podrá ser... ¡Noooo! Eres fuerte Pero Cristo lo es más ¡Liva Cristo! ¡Raaaaa! ¡Ah, loco! Pinche chingadera loca, güey Ya no vuelvo a meterme paletas con ácido Perdón, güey ¡Pues sé que te alabéjas a trabajar! ¡Namá! Un dulce... Oh, sí Pero tus dulces labios me gustan más No sabía que eras poeta Un hot dog, pero tu salchita ¿Yo a qué? ¡No mames, bombín! ¡Ah, estaré igual a encontrar a la bomba! No, no me dejan a la bomba ¡Oh! Hablando de... ¡Qué suerte tienen algunos! Los hermanos... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y... Reputo! ¡Ay, mi hermanito! Por favor, déjame hacer eso ¡Ya, por favor! ¡Ya, me tengo razón! Me beso con mi hermano Termina mal ¡No mames, güey! ¡Este yo sí lo quiero! ¡Dámelo, dámelo! Y no me lo... Pero tú me lo puedes dar ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya, por favor! Güey, traes lagañas Déjate las quito con la lengua ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No, vamos! ¡Ah, qué puto! Es que es para reforzar la mitad, güey Es que tú me entiendes A eso se le llama estrategia Un candy Y no es un crush Oh, sí, pero tú eres mi crush ¡Vámonos! Eso no es el inclusivo Ese es el puto ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, vamos! Primero besame Ahora sí ya vámonos ¡Viva la putería! Camarajos de su puta madre No sé qué distancia de conducir Y tengo 16 años ¡Ah, vamos a morir! Ahora sí ¡Ah! ¡Ay, otra vez esta pendejada! ¡No mames! No tenemos el rayo láser ¡Oh, oh, 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 oh! No lo necesitamos Eche brujita, vale Pues pura madre Oye, güey ¿Nos podemos comer ese dragón? Sí, yo creo ¿Uy, estará sabroso? Posiblemente Pero no como tú ¡Ay, qué romántica! Es que, güey Aún no que parece que estás rezando, gordo Traigo mi Cristo en las manos En ese momento Cell sintió El verdadero poder de Cristo Rey ¡Ay, no mames! Y sí está bueno, ¿eh? Yo no de amistad O sea, que nos podemos volver a besar No ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Te fuimos a dar en la madre A todos los corruptos del país ¿Nos llevamos su dinero? Ya limpiamos Venezuela Ya limpiamos Venezuela ¡No mames! ¿Qué pedo? Ahora vamos por Colombia Vamos por Cuba ¡Ey! ¡Lo dudo! ¡Ay, cabrón! ¿Listo? Te garantizo un deseo ¡Pancha tu madre! Nos mandó la verga ¡Marx! Bueno, entonces quiero controlar Popstar ¡Tres, dos, uno, vamos! ¿Qué pedo? ¿Pero era nuestro deseo? Mis planes funcionaron ¿Qué pedo del murciélago subdesarrollado todo tierno? Todo tierno ¡Cabar! ¡Hora podré hacer lo que quiera! ¡No! Lo que no he contado es que tenemos un chabrodito ¡Excuse me, what the fuck! ¡Ah, no! ¡Gordo, gordo! ¡Nos están atacando! La cupo no puede soportar tanto ¡Va a explotar! Que presiento que iba a agarrir Una pena que... ¡Shh! ¡Dildo! ¡No! ¡Uy, no se atreve un que se atreve! ¡Escucho murciélago este! ¡Con su puta madre! ¡Es el último, gordo! ¡Tenemos que darlo todo! ¡Uy, sí! ¡Ya está muy creíble! ¿Se dividió? ¡Gordo! ¡A uno, a uno! ¡Buena, perro! Hay que besarnos, ¿no? Como... ¡No! ¡Para celebrar! ¡Para celebrar! ¡Para celebrar! ¡Para celebrar! Y así fue como Kirby y su puta ¿Ya terminamos? Exacto ¿Libraron al mundo? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí, no sé Ahí dice The End Así que parece que sí Todo era un sueño, neta Amanecemos sin piernas ¡No siento las piernas! Y después de... Salvar a Venezuela A Cuba Y aparte hacer que nuestros tíos Se dejaran de pelear por los terrenos Mientras el gobierno Que todos sabemos que está escondido Y nadie sabe dónde existe Le diéramos a la madre Y gracias a la gente Que nos siguió Nos vemos, banda ¿Podrías dejar de ser en el venezolano? ¡Ahora ven! ¡Bésame! ¡Bésame!